Ahora de un resarcimiento que tendría que dar la empresa provincial de la energía a seis vecinos de un edificio ubicado en calle Urquiza al 2032 debido a los reiterados cortes en el servicio de energía que sufrieron en el año 2012. Se habla de unos 500.000 pesos. Todavía puede apelar la empresa, pero en principio ese sería el monto que tendrían que pagar. La jueza en lo civil y comercial, Susana Geiler, fijó una indemnización para los vecinos de 370.000 pesos por los reiterados cortes, por el suministro deficiente. Así que el monto actualizado se calcula ahora debería ser de unos 500.000 pesos. La demanda, como decíamos, data de enero de 2012, donde padecieron bajones de tensión, había grandes oscilaciones entre altas y baja tensión, cortes no previstos y también de larga duración. Esto no les permitía usar los ascensores ni las bombas de agua. Y como se considera que se interrumpió un servicio esencial como la provisión de agua, es por eso que la justicia ha puesto el acento en un resarcimiento que puede llegar a asentar jurisprudencia. Tiene cinco días la empresa provincial de la energía para apelar esta medida.